Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, uno, más, son diez, cha, cha, cha. Muy bien, gracias, Evi. Ahora vamos a recordar las letras del abecedario. Yo las digo en español y tú las repites conmigo, ¿de acuerdo? Letra A. Letra A. B. T. Mira la letra, mami. C. C. E. O. D. D. E. E. F. F. G. G. H. 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 I. I. J. 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 Repite conmigo o después de mí. K. K. L. 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 M. 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 O. O. Mira la letra. Perdón, mis amigos. N. O. N. 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 Ñ. 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 O. O. P. T. C. Después de la P, sigue la A. 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 Q. Tú. R. R. S. S. Repite conmigo, repite conmigo. T. T. U. U. No sale la U. 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 V. V. W. W. X. X. Y. y la letra Z. Estas son todas las letras del abecedario en español. Gracias por su atención, amigos. Recuerden repasar las letras. Chao.